Tras seguir últimos rumbo al Mundial 2026, los tres jugadores que Sergio Peña espera ver en la bicolor. Paolo Guerrero, André Carrillo y Cristian Cuevas son los tres jugadores que Sergio Peña espera ver de regreso en la selección peruana en un futuro cercano. Luego de conseguir un punto de seis posibles ante los encuentros ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito, y continuar en el puesto 10 de las eliminatorias sudamericanas, el volante del equipo de todos no dudó en reconocer que todavía se puede mejorar, siempre y cuando pueda tener de vuelta a algunos de los compañeros que estuvieron ausentes en este mes de septiembre, pero tranquilamente podrían estar de vuelta en algunas semanas. Necesitamos de todo, sabemos que Paolo y André y el Cholo son muy importantes para nosotros, y en el momento en el que Profe Fosati considere llamarlos y cuando estén en continuidad en el nivel que siempre han estado, creo que van a venir. Ahora, quedan 10 partidos, estamos a 6 puntos de lugar, ¿dónde tenemos que estar? Así que yo no lo veo imposible, comentó Sergio Peña en conversación con los medios deportivos locales, luego de consumar una derrota dolorosa por 1-0 ante Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Ahora viene la pregunta del millón, ¿será que realmente Jorge Fosati volverá a confiar en Paolo Guerrero, André Carrillo y Cristian Cueva? En principio, los tres jugadores mencionados tendrían que agarrar ritmo de competencia en estas semanas, antes de la reanudación de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Coincidentemente, cada uno ha cambiado de equipo y esperan debutar pronto, así que a partir de dicho escenario veremos si es que desde Videna los vuelven a considerar para los partidos anti-Uruguay de local y Brasil de visita. ¿Qué opinan futboleros? Los leemos en comentarios. Somos el futbolero, el sitio oficial del hincha.